A todo pulmón Brindémosle palmas al Rey de Reyes No estamos enojados Ni mucho menos tristes Fuerte, fuerte, así que vamos a cantarle Música 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 Río, rey del universo Música 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 sea con dolor, aunque sea con dificultad, aunque la gente no nos quiere, aunque tu vecino no te quiere ver, pero seguimos, seguiremos alabando al rey, verdad que si, eso, y aunque te haya dejado el novio, eso, tu esposo hay que seguir adelante, no tengan pena, no tengan pena, hay medio mundo de hombres, eso, verdad que si, son millones de hombres, y tanto como mujeres también, así, 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 aunque sea con dolor, pero a Cristo no lo dejo, aunque aunque el mundo no me quiere, pero a Cristo no lo dejo y sabe por qué, sabe por qué, porque estamos enamorados, verdad que si, Ronnie por supuesto, enamorados de Cristo y quien, quien va a dejar a Cristo si estamos enamorados de él nadie, mientras lo tienes a Cristo, lo tienes todo super enamorados donde están los enamorados, sigan conmigo, a ver que levanten la mano, que levanten la mano eso los enamorados y por qué ser no leожan no le se importancia al vecino aunque te critiquen No sé si adelante en la hora del Señor Si yo sé que en la vida que Cristo me ha dado Aleluya Porque sé Eso, qué bonito Cante conmigo el coro, a ver Si yo sé que en la vida Eso Si yo sé que en la vida No los escucho Si yo sé que en la vida Que Cristo me ha dado Y eso Y eso Son muchos sentimientos para ti Señor Y ya tú sabes quiénes son Salido artista Alabado al Rey del Rey Salido artista Cantando al Señor Con la alabanza Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Oh, yeah! Bendíceme más, si más Bendíceme más, Señor En ti puedo ya confiar Bendíceme más, si más Bendíceme más, si más Bendíceme más Para todos los oyentes Estoy sentado Te rodilla, señor Te rodilla En el palbo a inclinar Hoy venimos a ti, adiós, crevente Hoy venimos a ti, adiós, crevente Con el alma, confía en el corazón Siento el tiempo que hoy quieran olvidar Por el mundo Tu amor y tu gloria La vida no tendría sin memoria Hoy contrito le pido perdón Dice Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Pero fuerte, fuerte los aplausos El tiempo para nuestro hermano que está coordinando Vamos, permiso ¿Vamos? Vamos, permiso Gracias.